¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vengo a jugar contigo! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡Qué delicioso! ¡Oye! ¿Quieres un poco de esto? ¡Qué bien! ¡Quedó muy lindo! ¿Y ahora? ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Es mala educación! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Te dije que no lo hicieron! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te voy a matar! ¡Fuere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡No desaparezcas tanto! ¡Que no voy a poder conseguirte! ¡Muere! ¡Ahora mueran todos! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Soy de nuevo una linda brujita! ¡Y vamos a hacer una poción aquí! ¡En esta calabaza! ¡Un poco de esto! ¡Vaya! ¡Una pequeña escoba! ¡Kobai se va a hacer muy grande! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡No! ¡Si no era! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy una Mongeos! ¡Wow! ¡Y me gusta jugar baloncesto! ¡Wow! ¡Qué bien! Ahora vamos a jugar una vez más ¿Y alguien va a morir? ¿Quién será? ¡Uh! ¡Uh! ¡Que tengan Mongeos! ¿Qué te parece? ¡Vamos a jugar juntos! ¿Sí? ¡Sí! ¡Oye! ¡No! ¡Esto me va a matar! ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué linda eres! ¿Cómo te llamas, preciosa? ¡Eres la impostora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me va a matar! ¡Hola, pequeño! ¿Te encanta este sonido? ¡Soy el Mongeos Fashion! ¡No! ¡Detente! ¡Son mis copas! ¡Idiota! ¡Oh! ¡Pero qué auto tan bonito! ¡Vaya! ¡Está saliendo mucho humo! ¡No! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ahora vas a morir! ¡Sí! ¡Destrúyelo! ¡Hola! ¡Soy el Mongeos Bailarín! ¿Te gusta? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Esto por qué no suena? ¡Si no vas a sonar! ¡Pues entonces muere! ¡Oh, sí! ¡Uh, ju, ju! ¡Me encantan estas bolas! ¡Una, dos, tres! ¡Y todas brillan! ¡Uh, ju, ju! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Me va a aplastar! ¡No! ¡No! ¡No!